El Ministerio de Salud en su reciente informe asegura que han vacunado contra el COVID-19 al 49% de la población total de dos años a más. Estamos cuidando todo lo que hacemos, lo hacemos con la conciencia de que cuidarnos es querernos. Tenemos entre ayer y hoy aplicadas 149.851 dosis contra el COVID-19. Primera dosis, 90.000 casi, y segunda dosis, 60.389. Este programa, por favor, embarazadas, puérperas y lactantes, 59.63% de cumplimiento. Casi el 60%, gracias a Dios. Luego tenemos de 2 a 11 años nuestros niños que nacen para ser felices, para vivir sanos, para alcanzar la adolescencia, la juventud, la adultez, para vivir alegres, contentos, sanos y fuertes, cumpliendo sus sueños. Ahí tenemos el 27.30% de la meta, 364.924 vacunas aplicadas. Luego de 12 a 17, 33.20% de la meta, hemos aplicado 254.165. Y de 18 a 29 años, Sputnik Light y AstraZeneca, 38.65% de cumplimiento. Mayores de 30 años, con vacunas Sputnik Light y AstraZeneca, hemos aplicado 417.961, más el acumulado de todas las que habíamos venido aplicando COVID-19, AstraZeneca y Sputnik. Las jornadas se han extendido hasta parques de ferias y mercados, donde se prevé que haya una mayor afluencia de personas inoculándose con los siete fármacos en los distintos grupos etarios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.